Bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con imágenes de radar. Las presentaciones de hoy fueron armadas y dictadas en inglés por la doctora Dingle Robertson del Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá y el doctor Armando Marino de la Universidad de Stirling en Escocia. El material fue traducido al español por el equipo de ARCET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, los doctores Marino y Dingle Robertson estarán contestando sus preguntas al final de esta sesión. La semana pasada aprendimos sobre la teoría de la polarimetría de radar y realizamos la primera parte de la demostración de polarimetría, parámetros derivados de la intensidad para el monitoreo de la agricultura. En la sesión de hoy continuaremos con la demostración sobre polarimetría. La doctora Laura Dingle Robertson mostrará cómo se pueden generar parámetros pseudo polarimétricos derivados de los datos de Sentinel-1. Tras esta demostración, el doctor Armando Marino hará otra demostración que mostrará cómo analizar una serie temporal de datos de Radarsat y de SAOCOM totalmente polarimétricos para identificar las características de los cultivos con diferentes componentes polarimétricos. Les recordamos que habrá una tarea para esta capacitación. Las respuestas deben de enviarse a través del formulario de Google al que pueden acceder desde la página de esta capacitación. La tarea estará disponible el 3 de mayo con fecha de entrega del 17 de mayo. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha límite. El certificado lo recibirán de Mariness Martins aproximadamente dos meses después de la finalización de esta capacitación. Los objetivos de aprendizaje. Al final de esta capacitación, los participantes podrán explicar la teoría detrás de la polarimetría de radar, especialmente en relación con las características de los cultivos. Generar parámetros polarimétricos utilizando imágenes y software de código abierto y realizar un análisis de series temporales de crecimiento de los cultivos. Identificar cómo Cent4Stats puede ayudar a las oficinas nacionales de estadística en adopción de datos satelitales para las estadísticas agrícolas y finalmente realizar un análisis de series temporales de tipos de cultivos utilizando el índice de área foliar o LAE derivado de imágenes de Sentinel-2. La siguiente sección fue armada y dictada por la doctora Laura Dingle Robertson en inglés. La doctora Dingle Robertson trabaja en investigación y desarrollo en el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, utilizando satélites tanto de radar como ópticos para el mapeo y monitoreo de la agricultura en Canadá. Su presentación ha sido traducida al español por el equipo de RSET y yo la estaré presentando. Esta presentación proporciona instrucciones sobre cómo derivar parámetros pseudo-polarimétricos a partir de los datos complejos de Sentinel-1, que incluyen la información de la fase, la cual es importante para poder generar este tipo de parámetros. Han habido muchos estudios que han utilizado la intensidad de Sentinel-1 para todo tipo de clasificación, modelización y mapeo de cultivos, pero hay un tesoro de información sin explotar que está disponible en los datos de SLC. A través de esta práctica aprenderán a derivar estos parámetros de los datos de Sentinel-1 y también aprenderán cómo pueden utilizar esta valiosa información. La polarimetría permite el uso de la fase y crea una información más rica, entre comillas, que la intensidad sola. Los datos de Sentinel-1 de dos polarizaciones, VB y VHSLC, pueden ser almacenados en una matriz de covarianza 2x2 o una matriz C2, que Sara describió. Esta matriz utiliza todo el ancho de banda de la señal disponible, conserva la fase y cada píxel contiene un componente real y otro imaginario. Usando la matriz de covarianza 2x2 o C2, podemos derivar parámetros de dispersión que son similares a los parámetros polarimétricos completos o polarimétricos compactos. Llamamos a estos parámetros pseudopolarimétricos, ya que no son tan ricos en información como los que se pueden derivar de los datos completamente polarimétricos o los datos de polarimétricos compactos. Sin embargo, todavía se puede obtener una gran cantidad de información derivando este tipo de parámetros a partir de los datos de SLC de dos polarizaciones solamente. Hay muchos tipos diferentes de parámetros pseudopolarimétricos que se pueden derivar, incluyendo los siguientes que vamos a ver con más detalle. Estos incluyen los parámetros de Stokes, que son un conjunto de valores que describen el estado de la polarización parcial de la onda electromagnética. El ángulo de orientación, que es la orientación de la polarización lineal con mayor restrodispersión. El ángulo de elipticidad, que es la elipticidad de la onda dispersada. El grado de polarización lineal, que es el grado de todos los componentes de polarización lineal en la dispersión polarizada. La relación de polarización lineal simple, que es la relación de las intensidades VV, VH y VV. El span, nuevamente, que es la intensidad total de VH más VV, que se expresa en potencia. Los valores propios o los eigenvalues, que son los valores propios de la matriz de coherencia. La entropía, que es el grado de aleatoriedad de la dispersión. El alfa, que es el mecanismo de dispersión dominante, que se presenta y lo describimos en grados. La entropía de Shannon, normalizada, que es la suma de la potencia total de retrodispersión. Y el grado de polarización de Barakat, que se normaliza entre cero y uno. Aunque se pueden derivar muchos parámetros, hay que asegurarse de que tiene sentido, desde el punto de vista del target, utilizar ciertos parámetros en sus trabajos. Entonces, poner todo en un clasificador o en modelos de regresión para cosas como la modelización de la biomasa, o la modelización de la vegetación, o la clasificación de los cultivos, no ayuda a comprender lo que los parámetros indican sobre algún target de interés. Es importante que intenten comprender qué parámetros pueden proporcionar la mejor información sobre sus targets. Mientras que los parámetros derivados totalmente de la polarimetría y los parámetros polarimétricos compactos son algo que hemos estado utilizando y estudiando durante años, esta información polarimétrica que estamos obteniendo de los datos de Sentinel-1 es una nueva área de investigación para nosotros. Seguimos intentando comprender lo que significan estos parámetros en relación con el target. En particular, hemos examinado los parámetros de Stokes, los cuales describen la dispersión de un campo electromagnético parcialmente polarizado. Los parámetros de Stokes contienen toda la información polarimétrica para describir la dispersión de un target. Hay cuatro parámetros de Stokes que se definen aquí, donde E es la amplitud de la intensidad y phi, Hb es la diferencia de fase entre H y B. Los cuatro parámetros de Stokes son números reales. El primer parámetro del vector de Stokes, S0, indica la intensidad total de la retrodispersión del radar, o sea, incluye las porciones polarizadas y no polarizadas, lo cual es la suma de las potencias de las dos ondas ortogonalmente polarizadas que son recibidas. Los otros tres parámetros, S1, S2 y S3, describen las propiedades de la parte polarizada del campo electromagnético. El grado de polarización lineal es otro parámetro de interés que hemos estudiado y que se deriva de los parámetros de Stokes. La onda que incide sobre el target llega completamente polarizada. Si el target está compuesto por elementos con orientaciones variables, por ejemplo, hojas, tallos, flores, etc., las ondas dispersadas por estos elementos individuales variarán en fase y polarización. El grado de polarización lineal mide el porcentaje de la energía polarizada que está polarizada linealmente. Ahora, el grado de polarización lineal es bajo cuando la dispersión está dominada por ondas polarizadas circularmente y se aproxima uno cuando las ondas dispersadas están polarizadas linealmente, independientemente del ángulo de orientación. Esto se basa en los parámetros de Stokes y se mide como se describe en la ecuación que ven en esta diapositiva. Pueden ver que los parámetros S1, S2 y S3 describen las propiedades de la parte polarizada del campo electromagnético. Adicionalmente, hemos estado utilizando entropía y alfa. Cloud et al del 2012 y Cloud 2007 desarrollaron una versión de HA alfa totalmente polarimétrica para que funcionara con datos de dos polarizaciones, y el cual solo incluye entropía y alfa. Alfa es un indicador del tipo de dispersión dominante, como por ejemplo dispersión por múltiples o por volumen, dispersión por rebote simple o dispersión por doble rebote. En general, los dispersores simples tendrán un alfa más bajo, y el alfa aumentará a medida que aumenta la biomasa, y esto indica un cambio de la dispersión superficial dominante a la dispersión múltiple o de doble rebote. También hay que tener en cuenta que la dispersión de una onda también depende del ángulo de incidencia. Tanto el alfa como la entropía cambiarán a medida que cambia el ángulo de incidencia. La entropía es una medida de complejidad y o uniformidad del target. En un campo sin vegetación y liso, la polarización de la onda dispersada será predecible de un lugar a otro dentro de ese campo. Alfa indicará un predominio de la dispersión de un solo rebote y la entropía permanecerá baja. A medida que aumenta la vegetación, la polarización de la onda dispersada se vuelve menos predecible de un punto a otro dentro de un campo y la entropía aumentará. Lo que ven en el gráfico alfa entropía para campos sin o con poca vegetación es que la mayoría o la mayor parte de la dispersión con baja entropía, o sea, la dispersión muy predecible, es dominada por el rebote superficial o simple y tiene un alfa relativamente bajo. A medida que crecen los cultivos, la dispersión cambia y se vuelve impredecible. Lo que falta en la entropía y el alfa calculado con dos polarizaciones es la anistropía. Y la razón por ello es que no se puede determinar si hay dispersores secundarios o terciarios que contribuyen a la dispersión total cuando solo tenemos dos polarizaciones. Los datos de Sentinel-1 están disponibles en los modos Interferometric Wide, Wave Strip Map y Extra Wide Swath y todos estos datos están disponibles como datos complejos SLC. Los datos de Sentinel-1 están disponibles en todo el mundo, lo que los hace muy útiles para el monitoreo agrícola. Como ya sabrán, Sentinel-1B dejó de funcionar en diciembre de 2021 y no ha adquirido imágenes desde esa fecha. La ESA está trabajando para solucionar el problema. Sentinel-1A sigue adquiriendo imágenes y pueden consultar el enlace en esta diapositiva para ver cuáles son los planes de adquisición y determinar la cobertura sobre su área de interés utilizando imágenes de Sentinel-1. Estos diversos modos de adquisición están disponibles en dos tipos de productos, uno complejo o Single Look Complex SLC y el otro en rango terrestre o Ground Range Detected o GRD. En particular, para el modo Interferometric Wide Swath, o sea, datos de SLC, la resolución es de 2.7 metros a 3.5 metros en la dirección de alcance y de 22 metros en la dirección de Asimuth, con una separación de píxeles de 2.3 a 14.1 metros en el alcance y el Asimuth respectivamente. Pueden acceder los datos de Sentinel-1 con el Open Access Hub de Copernicus. Necesitarán un nombre de usuario y una contraseña, lo cual no tiene costo, simplemente deben de registrarse. Pueden dibujar un polígono sobre su área de interés o importar un área de interés. Después, indiquen el tipo de imágenes que les interesa y las fechas de interés, por ejemplo, toda la estación de crecimiento, etc. Pueden dibujar un polígono sobre su área de interés o importar un área de interés, como ya mencioné. Y una vez que estén satisfechos con sus parámetros de búsqueda y el área de interés, pueden buscar los datos disponibles de SLC y descargar aquellos que cumplan con sus criterios particulares. Por ejemplo, si yo estuviera interesada en generar parámetros polarimétricos para un área en Canadá para mapear los cultivos a través de la temporada de crecimiento, entonces buscaría todas las imágenes SLC disponibles a través de toda la temporada de crecimiento desde mayo hasta finales de septiembre. Del mismo modo, pueden acceder los datos de Sentinel-1 SLC en el portal de datos del Alaska Satellite Facility, o ASF. En algunos casos, la descarga de datos es más fácil en un sitio que en otro, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren. Además, ambos sitios cuentan con la funcionalidad del API y ASF tiene capacidades de descarga masiva con secuencias de comandos. ASF también tiene algunas capacidades de procesamiento relacionadas con INSAR y la corrección del terreno, que no son necesarias para esta práctica, pero podrían ser de utilidad para otros fines. Para esta práctica, hemos descargado una imagen del 9 de julio de 2020, que está sobre un área de interés conocida como Carmen, Manitoba, en Canadá. La canola es el cultivo de mayor producción en Manitoba por superficie de acres sembrados. El trigo y la soya ocupan el segundo y tercer lugar detrás de la canola. Esta región cuenta con una mezcla de cultivos anuales diversa, que incluye la linaza, girasol, maíz, cebada, centeno, avena y papas. Se realiza un cultivo al año y la siembra se realiza cuando las temperaturas lo permiten y el suelo se seca. Normalmente, la canola se siembra en los primeros 10 días de mayo en la zona de estudio. El momento de la cosecha es más variable, ya que depende de las condiciones meteorológicas y el calendario es específico para cada cultivo. Ahora, verán que la nomenclatura de la imagen Sentinel-1 describe completamente los detalles de la imagen. Las tres primeras letras describen la misión. En el caso de mi imagen descargada, era de Sentinel-1B. Las dos segundas letras describen el modo de adquisición. La imagen descargada es IW o Interferometric Whiteswath. Las tres letras siguientes describen el tipo de producto, que en nuestro caso es SLC. La siguiente letra es el nivel de procesamiento, que en nuestro caso es el nivel 1. La segunda letra de ese grupo es la clase de producto, que en nuestro caso es el SAR Standard. Y las dos últimas letras de este grupo son la polarización, que en nuestro caso son BB o BB y BH. Luego, la fecha y la hora de inicio de la adquisición y la fecha y hora de finalización de la adquisición. Y finalmente, tenemos el número absoluto de órbita, la identificación de la toma de datos de la misión y el código del identificador único del producto. Para derivar los parámetros polarimétricos de los datos de Sentinel-1SLC, hemos desarrollado un flúo de trabajo que incluye procesamiento utilizando los softwares de código abierto SNAP y Pulsar Pro de la ESA, al igual que un script en pitón. El proceso es un poco complejo, pero es el siguiente. En SNAP, aplicamos un archivo de órbita y luego aplicamos un S1-S1 Tops Split. Hacemos una calibración radiométrica, hacemos un S1-Tops D-Burst y un S1-Tops Merge. Después, aplicamos nuestro filtro polarimétrico de Speckle y aplicamos nuestra corrección de terreno para, como paso final, exportar la matriz C2 al formato Pulsar Pro y al formato GeoTiff-BigTiff. Después, importamos la matriz C2 exportada desde SNAP a Pulsar Pro. En Pulsar Pro aplicamos los procesos de extracción de nuestros parámetros, los cuales son los elementos de la matriz C1-1, C2-2 y Span. Nuestros parámetros de Stokes, los componentes de Stokes, como 0, 1, 2 y 3, los ángulos de orientación y elépticidad, los valores propios o eigenvalues, el grado de polarización lineal y la relación de polarización lineal. Los parámetros de descomposición H-alpha, incluyendo la entropía alfa y, finalmente, la entropía de Shannon. Finalmente, fuera de Pulsar Pro, utilizamos nuestro script de Python para convertir el archivo de salida de Pulsar Pro a GeoTiff. Primero, vamos a generar una matriz C2 con SNAP. Hay que utilizar los datos Single Look Complex SLC de Sentinel-1 para esto. El primer paso para crear los parámetros pseudopolarimétricos en la generación de C2 es generar la matriz de covarianza C2, 2x2, utilizando SNAP. Algunos problemas, tal vez, que puedan encontrar al generar los parámetros polarimétricos de Sentinel-1 son el tiempo de procesamiento y los requisitos de memoria. Cada imagen del Interferometric Whiteswath, IW, consiste en tres subfranjas o subswaths, IW-1, IW-2 e IW-3, en la dirección del rango. Y consiste en, cada subfranja consiste en nueve ráfagas o tiene nueve ráfagas en la dirección asimutal. Las posiciones de los satélites se registran mediante un sistema global de navegación por satélite, también conocido como GNSS. Y para garantizar una entrega rápida de los productos de Sentinel-1, la información orbital generada por el sistema de navegación a bordo del satélite se almacena dentro de los productos de Sentinel-1 de nivel 1. Las posiciones de las órbitas son posteriormente refinadas por el Servicio de Determinación Precisa de la Órbita, también conocido como POD de Copérnicus. Los archivos de órbitas precisas tienen una precisión inferior a 5 centímetros y son distribuidas en los 20 días siguientes a la adquisición de los datos. La precisión de los archivos de órbita restituidos es inferior a 10 centímetros y esos archivos están disponibles 3 horas después de las adquisiciones de los datos. Para aplicar el archivo de órbita a la imagen de Sentinel-1 SLC en el SNAP, deben de ir al menú Radar y aplicar Archivo de Órbita, Apply Orbit File. En la pestaña de parámetros de input-outputs, de entrada y salida, especificen su fuente, en este caso sería la imagen de Sentinel-1 SLC, y asegúrense de identificar la ubicación del producto de salida, del archivo de salida. Y el nombre también. Entonces, en la pestaña de parámetros de procesamiento, o Processing Parameters, especificen lo siguiente. Orbit State Vectors son los vectores de estado de la órbita. Entonces, para eso, elijan Sentinel-Precise, que son automáticamente descargados. Bajo Polinomial Degree, o grado de polinomio, especificen 3, y después hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando haya terminado. Las imágenes de Sentinel-1 son muy pesadas y a menudo deben de evitar utilizar toda la imagen, sino solo la parte que cubra la zona de interés. Pueden obtener solo una porción de esa área dividiendo la imagen en ráfagas o bursts específicas dentro de una de las tres subfranjas. El operador TopSarSplit divide cada subfranja. Esto limita la cantidad de datos por procesar y así reduce el tiempo de procesamiento y los requisitos de memoria. Las subfranjas las dividimos en el SNAP para acelerar el procesamiento y, como mencioné, reducir la cantidad de datos que deseamos procesar. Entonces, para dividir las subfranjas en el SNAP, vayan al menú de radar, elijan Sentinel-1 TopS y S1 TopS Split. En la pestaña de parámetros de entrada y salida, Input-Output, especifican su fuente, que sería la imagen SLC corregida de Orbit Corrected, y la ubicación y el nombre del archivo de salida. En la pestaña de procesamiento de parámetros, bajo subfranja o subswath, elijan IW1, IW2 o IW3. Bajo polarizaciones, resalten una o ambas. Y bajo bursts o ráfagas, reduzcan las ráfagas a las que caen sobre su área de interés, eligiendo las flechas a ambos lados, o agarrando las flechas a ambos lados y arrastrándolas para reducir el número de ráfagas. Entonces, después hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando este proceso haya terminado. Los productos SAR-SLC son complejos y deben de ser convertidos a canales reales, o sea, intensidad e imaginarios que vendría siendo la fase. La conversión es específica a cada satélite y para ese procesamiento polarimétrico, los datos deben de ser complejos, o datos de SLC. SNAP determinará automáticamente qué tipo de archivo de entrada tiene y qué conversión debe de ser aplicada utilizando los metadatos de ese producto o imagen. Para aplicar la conversión radiométrica a la imagen IW de Sentinel-1, que ha sido dividida, deben de ir al menú Radar y escoger Radiometric y escoger Calibrate. La pestaña de parámetros de entrada y salida, bajo los parámetros de entrada, especifican S1 Top Splits, Orbit Corrected Image, y en la Target Product, identifiquen el nombre y la ubicación del archivo de salida. Después, seleccionen Guardar como salida compleja, o Save as Complex Outputs. En los parámetros de procesamiento, en la otra pestaña, simplemente hagan clic en ejecutar, en Run, y cierren la ventana cuando este proceso haya terminado. Las imágenes de las ráfagas seleccionadas a partir de los resultados anteriores en las subfranjas seleccionadas son muestreadas a una cuadrícula común, preservando entonces así la información de fase. Y esas ráfagas entonces se fusionan. Entonces, para aplicar el D-Burst, que es la separación de las ráfagas, a la imagen dividida, necesitan ir al menú de Radar, escoger Sentinel-1 Tops y Sentinel-1 Tops D-Burst. Bajo la pestaña de parámetros de entrada y salida, el parámetro de entrada es el Orbit Corrected, Top Split, Calibrated, S1, SLC. Y bajo el parámetro de archivo de salida, escriban la ubicación y el nombre que desean para su archivo de salida. En la pestaña de parámetros de procesamiento, bajo polarización, escojan VH y VB y después hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando haya terminado este proceso. Así que esto fusiona las ráfagas calibradas y corregidas en una sola imagen. Si han procesado múltiples subfranjas de una imagen, por ejemplo, IW1, IW2 y IW3, entonces deberán utilizar el S1 Tops Merge para funcionar las imágenes D-Bursted que acaban de procesar o crear en un producto principal utilizando S1 Tops Merge Operator. Y esto integrará las subfranjas con el producto principal. Y para ello, deberán de ir al menú Radar, Sentinel-1 Tops, Sentinel-1 Tops Merge, y en la pestaña de parámetros de entrada y salida, bajo Entrada, deben de especificar el Orbit Corrected, Top Split, Calibrated, Tops D-Burst, S1, SLC. Y el Target Product, ese es el archivo de salida, como ya saben. Bajo la pestaña de parámetros de procesamiento, bajo polarización, escojan BH y BB. Y después hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando este proceso haya terminado. En nuestro caso, solo hemos adquirido ráfagas para una subfranja, por lo que no necesitamos hacer este paso. En el caso de los parámetros polarimétricos, el filtro elegido debe conservar la información polarimétrica y de fase, al igual que suprimir el Speckle. Y no pueden aplicar un simple filtro de Speckle si tratan de mantener la fase en una imagen polarimétrica. Hay cuatro filtros de Speckle polarimétricos disponibles en SNAP. La elección del tipo y tamaño de filtro debe de estar relacionada con su área de estudio y con el uso que se le dará a los datos finales. El archivo de salida después de aplicar el filtro de Speckle polarimétrico es la matriz C2. Para aplicar el filtro de moteado de Speckle polarimétrico, ustedes deben de ir al menú de radar, elegir Polarimetric y después Polarimetric Speckle Filter. En la pestaña de entrada y salida, especificen como el archivo de entrada, el Orbit, Top Split, Calibrated and Top Deburst y Merged, si utilizaron más de una subfranja, imágenes S1, SLC. Y después el archivo de salida, el nombre y la ubicación. Bajo la pestaña de parámetros de procesamiento, en Speckle Filter elijan uno de los cuatro tipos de filtros de moteado de Speckle. El tamaño del filtro, seleccionen el tamaño. Aquí en este caso estamos utilizando el filtro de Boxcar con una ventana de 7x7. Entonces, hagan clic en Ejecutar y cierren la ventana cuando haya terminado. A este punto, la matriz C2 ya está generada. Y antes de transferirla a Polsar Pro, debemos de aplicar la corrección del terreno. La corrección del terreno con el uso de los datos de un modelo digital de elevación corrige las distorsiones topográficas, como el escorzo, la inversión por relieve o la sombra. El método Range Doppler es una forma de realizar la corrección geométrica. Este método necesita información sobre la topografía, y es normalmente proporcionada por un modelo de elevación digital, así como información sobre la órbita del satélite para corregir las distorsiones topográficas y obtener una geolocalización precisa para cada píxel de la imagen. Para aplicar la corrección geométrica del terreno, vayan al menú de radar, radar, geométrico, terrain correction, range Doppler, terrain correction. Bajo la pestaña de parámetros de entrada y salida, el archivo de entrada es la matriz C2, y la salida, el archivo de salida especifica en el nombre y la ubicación. Bajo la pestaña de procesamiento de parámetros, asegúrense que las opciones que elijan aquí estén disponibles para su área de interés. Entonces, aquí estamos utilizando un modelo de elevación digital, el de SRTM 1 segundo HGT, pero es posible que este no sea el apropiado para su zona, y eso es lo que ustedes deben determinar. La mayoría de los parámetros aquí deben de ajustarlos o se ajustarán según su área de interés. Entonces, hagan clic en ejecutar y cierren la ventana cuando esta parte haya terminado. Ahora, tenemos que exportar la matriz C2 generada en SNAP para que pueda ser utilizada en Pulsar Pro. El formato Pulsar Pro tiene todas las bandas de datos en pares de datos en formato .bin y .hdr. En la carpeta de salida hay un archivo config.txt texto y un archivo metadata.xml. También necesitarán exportar una versión de la imagen corregida del terreno para utilizarla en el Master TIFF durante la generación en pitón de los TIFFs corregidos del terreno por Pulsar Pro. Para exportar archivos tanto en el formato Pulsar Pro como en el Geo TIFF-PIC TIFF, deben de seleccionar el menú File y después la opción desplegable Export. Y bajo Export, elijan SAR Formats para el formato de Pulsar Pro y Geo TIFF-PIC TIFF para el formato de Geo TIFF-PIC TIFF. Ahora utilizaremos el software de la ESA, la Agencia Espacial Europea de Pulsar Pro versión 6.0.3, para generar los parámetros pseudo-polarimétricos de Sentinel-1. Pulsar Pro es un software de investigación a largo plazo desarrollado para el análisis de datos totalmente polarimétricos. Es gratuito y lo pueden descargar desde el enlace que ven en esta diapositiva. Y esta es una herramienta muy valiosa para el análisis polarimétrico. Es un poco difícil de instalar, pero pueden seguir las instrucciones en los archivos README proporcionados después de la descarga del software, para instalar los diversos programas asociados y el programa principal, el Pulsar Pro. Entonces, también pueden buscar en la página de la ESA más detalles sobre cómo instalar o cómo completamente instalar el software de Pulsar Pro. El primer paso, una vez instalado este software de Pulsar Pro, es en calcular los parámetros polarimétricos de radar utilizando Pulsar Pro. Deberán de importar e ingerir sus datos. Y el primer paso es crear una carpeta C2 y copiar todos los archivos de Pulsar Pro exportados desde Snap a esta carpeta. El nombre de la carpeta C2 permitirá a Pulsar Pro reconocer los datos como una matriz C2. También deben de modificar el archivo config.text que se generó cuando Snap convirtió los archivos al formato Pulsar Pro. Este, o en el archivo config.text, deben de cambiar donde dice PolarType de Dual a PP2. Este término le permite a Pulsar Pro identificar que estos datos están representados como una matriz de 2x2. Ahora estableceremos un entorno en Pulsar Pro. Inicien su edición de Pulsar Pro en su escritorio y hagan clic en Pulsar Pro Biomass en la barra de herramienta inicial y luego seleccionen Enter en la ventana emergente. Se abrirá la barra de herramientas principal de Pulsar Pro Biomass. Configuren su entorno eligiendo Environment, Single Dataset y vayan al directorio que contiene su carpeta C2. Y una vez que apunten a este directorio y el software reconozca la carpeta C2, pulsen Guardar y Salir. Ahora generaremos los elementos de la matriz C2. Primero seleccionaremos Process en la barra de herramienta de la herramienta principal y luego seleccionaremos Matrix Elements. Aparecerá la ventana Procesamiento de Datos de Elementos de Covarianza, C2 o Data Processing Covariance Elements C2. En esta ventana emergente, seleccionen las opciones C1-1 Modulus, C2-2 Modulus y Span Linear. Después, presionen Run o Ejecutar. Los parámetros seleccionados serán generados y almacenados en la carpeta C2. Pueden crear una carpeta de salida para almacenar elementos. Entonces, en Módulos es la representación lineal de la amplitud del elemento C2. El Span es una cantidad que indica la intensidad total recibida. Y en términos de la matriz de dispersión, la potencia total es igual a la suma de todos los elementos de la matriz. A continuación, vamos a generar los parámetros de Stokes. Así que seleccionen Proceso, Funcionalidades Polarimétricas, Polarimetric Funcionalities y Stokes Parameters. En la ventana emergente de Stokes Parameters, hay muchos parámetros para elegir, dependiendo de la aplicación de interés. En nuestro caso, seleccionamos los componentes de Stokes, que en este caso se llaman G0, G1, G2, G3. Pero son realmente los S0, S1, S2 y S3. La orientación del ángulo de electricidad, los valores propios o los eigenvalues, el grado de polarización lineal y la relación de polarización lineal. También deben de ser elegidas o seleccionadas. Y una vez que seleccionemos todos estos parámetros de interés, definimos el tamaño de la ventana X por X, la cual es una ventana deslizante que se utiliza para calcular la estimación local de la matriz promedio. Y una vez que hayan hecho sus selecciones, hagan clic en Ejecutar y los parámetros seleccionados serán generados y almacenados en la carpeta C2. A continuación, generaremos los parámetros de la descomposición, entropía y alfa. Y una vez más, seleccionamos Process, pero se selecciona la descomposición H a alfa. Y luego se abre el desplegable de los parámetros de descomposición. Una vez que se abra la ventana Data Processing H alfa decomposition, todo lo que tienen que hacer es seleccionar alfa, entropía y la entropía de Shannon. Después, definan el tamaño de su ventana, en este caso, en nuestro caso, de 5 por 5 y hagan clic en Ejecutar. Los parámetros seleccionados serán generados y almacenados nuevamente en la carpeta C2. Todos los parámetros han sido generados y están almacenados en la carpeta C2. Ahora, queremos asociar de nuevo la información geométrica que fue codificada en estos parámetros. Y para eso, usamos el script proporcionado aquí, Convert PulsarPro Output to TIFF, para convertir esos archivos de PulsarPro a TIFFs que pueden ser utilizados en otros softwares para otros propósitos. El requisito de Python para este script es tener la versión Python 3.6 o superior y deben de asegurarse de tener GDAL instalado. Los archivos requeridos son la carpeta C2, de salida de PulsarPro. El TIFF maestro, el GeoTIFF BigTIFF, que generaron al exportar el archivo de terreno corregido a GeoTIFF como paso final en SNAP, contiene toda la información de georeferenciación. Y finalmente, el listparams.txt, que contiene una lista de los parámetros en la carpeta C2 que deseamos convertir a TIFF. Los parámetros que hay que cambiar se encuentran en la parte inferior del script proporcionado. Y esto incluye intPath, que es la ubicación de la carpeta 2, outPath, o donde quieren que terminen los parámetros georeferenciados, y listparams.txt, que debería estar ubicado aquí. Por último, el archivo maestro, el cual es el GeoTIFF BigTIFF que generaron en el último paso en SNAP, y contiene la ubicación del archivo maestro para hacer la georeferenciación. Aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados. El primer parámetro del vector Stokes, S0, indica la intensidad total de la retrodispersión del radar, polarizada y no polarizada, que es la suma de las potencias de las dos ondas recibidas polarizadas ortogonalmente. Los otros tres parámetros, S1, S2 y S3, describen las propiedades de la parte polarizada del campo electromagnético. La figura de la derecha es un compuesto RGB de los parámetros S0, S1 y S2. Y la figura en la izquierda es el inventario anual de cultivos para 2020 sobre el área de Carmen, Manitoba, en Canadá. Es un mapa temático de clases de cultivo que el AAFC elabora anualmente. Ahora, en la imagen de la derecha pueden ver los distintos tipos de cultivos y las variaciones de los parámetros de Stokes. El ejemplo de los círculos son campos de papas regados con pivotes que aparecen como circulares y de color amarillo brillante en la figura de la derecha, y que corresponde en el mapa temático con los círculos rosados. Han habido trabajos recientes realizados utilizando los vectores de Stokes derivados de los datos de polarimetría compacta que han demostrado que la eliticidad y orientación de las ondas dispersas polarizadas varían entre los cultivos y cambian a medida que cambia la estructura del cultivo y progresa la fenología durante la temporada de crecimiento. Podemos utilizar los parámetros de Stokes a través de las estaciones para ayudar en la clasificación de los cultivos. Estos son algunos ejemplos del grado de polarización lineal. Los valores altos de grado de polarización lineal significan que las ondas que se dispersan están linealmente polarizadas, mientras que un grado bajo de polarización lineal significa que las ondas están circularmente o elípticamente polarizadas. La figura de la derecha es la imagen del grado de polarización lineal que fue generada. Las áreas azuladas representan valores de bajo grado de polarización, y las áreas rojas o naranjas representan valores de alto grado de polarización. Así que los valores de grado de polarización bajos para el 9 de julio están relacionados con los campos de canola que vemos en el mapa de inventario anual de cultivos. Y los valores de grado de polarización más altos están relacionados con la soya. Hemos visto en investigaciones anteriores que a medida que los cultivos desarrollan más estructura y biomasa en sus copas, ocurre una mayor dispersión con menos polarización lineal. La canola o colza en julio suele estar en una fase de floración más tardía, lo que la caracteriza con una estructura de docel más compleja. La soya a principios de julio suele estar en una fase de floración temprana y en una escala BBCH de 60 con menos del 10 al 30 por ciento de las flores abiertas. La estructura de la canola es más compleja en esta fase y, por lo tanto, una mayor parte de la dispersión es normalmente circular o elíptica y da lugar a un grado de polarización más bajo. Se pueden relacionar los valores altos y bajos de grado de polarización no solo con los cultivos, sino con etapas específicas del crecimiento del cultivo, la biomasa y el índice de área foliar. Este tipo de imágenes puede añadirse a los clasificadores como información adicional relativa a los cultivos o puede utilizarse en regresiones o en otros modelos de fenología de cultivos. En este ejemplo, mostramos la figura de alfa a la derecha y la figura de entropía a la izquierda, en gradientes desde el azul, que representa valores bajos, y el rojo, que representa valores más altos. Podemos ver que hay más áreas de mayor entropía y alfa que pueden relacionarse con lugares donde hay una dispersión múltiple, como se espera en los campos de cultivo en crecimiento. Del mismo modo, tenemos áreas con menor alfa, en azul, y mayor entropía, en rojo, que pueden ser indicativas de una mayor dispersión de la superficie. Lo que hemos encontrado en estudios pasados es que en el rango de ángulos de incidencia en el que se adquirió esta imagen de Sentinel-1, cuando el trigo tiene una menor biomasa, se espera que la entropía tenga un valor alrededor de 0.63 y que el trigo con mayor biomasa tenga un valor de alrededor de 0.7. En el caso de la canola, cuando tiene menos biomasa, los valores de entropía son más altos, alrededor de 0.88, y cuando tiene alta biomasa, tiene valores de entropía más bajos, en alrededor de 0.78. Hay muchas cosas para las que se pueden utilizar estos tipos de parámetros pseudopolarimétricos. Modalización de la biomasa, el índice de área foliar, en modelos para la fenología de los cultivos, en clasificadores para clasificar cultivos, en extracción de valores y evaluación de los mismos en relación con otros índices y modelos de observación de la Tierra existentes. El cielo es el límite, y la gran ventaja es que existe una base de datos de Sentinel-1 SLC de 7 años con una cobertura consistente en todo el mundo. Las imágenes de SLC contienen mucha información que puede ser aprovechada para ayudar en la supervisión, modelización y mapeo de cultivos de una manera temporal y espacialmente coherente. Esta siguiente sección fue armada y presentada por el doctor Armando Marino y fue traducida al español por el equipo de RSET, y yo la estaré presentando. Y básicamente trata sobre el mismo tema del análisis de imágenes polarimétricas, pero en este caso vamos a ver un análisis con imágenes tanto de RCM de Radarsat como de SAOCOM y también un análisis multitemporal. El doctor Marino es profesor de la Universidad de Stirling, en Escocia, donde imparte clases sobre la observación de la Tierra, principalmente con radar polarimétrico. Al final de esta práctica aprenderán a ejecutar código de Python para el procesamiento de datos de Pulsar, abrir un archivo binario en Python, a visualizar las imágenes, a realizar un o aplicar un filtro de Speckle, a manipular los elementos de la matriz de covarianza y coherencia, a derivar los elementos de la descomposición de Cloud Poitier y a producir una serie temporal de elementos polarimétricos. Y hoy vamos a estar utilizando Python, el cual es un software de código abierto, el cual pueden bajar, descargar utilizando el enlace en esta diapositiva, y también pueden encontrar información y guías utilizando el enlace, el segundo enlace en esta diapositiva. Les sugerimos que utilicen el instalador de Anaconda, y dentro del material asociado con este curso, hay algunas guías sobre cómo instalar Python. Usar Anaconda es la forma más sencilla. Solo asegúrense de instalar la nueva versión 3.9 y no utilizar o no instalar la versión 2.7, ya que el código que estaremos presentando aquí hoy no ejecutará con la versión 2.7. Y una vez que lo hayan instalado, aparecerá un icono para acceder a Jupyter Notebook, y eso es lo que vamos a utilizar hoy. Jupyter Notebook se abre en un navegador web y tiene el aspecto o la apariencia que ven aquí en esta diapositiva, así que veremos más de esto más adelante. Y hay otro editor llamado Spyder, y les sugerimos que lo utilicen, es un poco más automático o automatizado, sin embargo, Jupyter Notebook es más fácil de aprender. Los datos que utilizaremos hoy son de dos diferentes satélites. Los primeros datos van a ser del satélite RCM del Radarsat Constellation, y estos datos son de banda C, y constan de cinco imágenes adquiridas cerca de la ciudad de Carmen, en Manitoba, Canadá. Los datos del segundo satélite proceden del satélite de SAOCOM, de la Agencia Espacial Argentina, CUNAE, y son datos en banda L, para una zona cercana a la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y este es un ejemplo de la base de Pauli, un compuesto de la base de Pauli, utilizando los datos de Radarsat. y esta es la ubicación de los datos de SAOCOM, que cubren el área de Córdoba, Argentina, y sus alrededores. Y nuevamente, esto es un ejemplo, en este caso, de la base de Pauli, con los datos de SAOCOM, en el área de Córdoba, Argentina. Ok, entonces, ahora vamos a comenzar la demostración, y lo primero que deben de hacer es ir al navegador Anaconda, y abrir Jupyter Notebook. Así que, cuando abren Anaconda, habrán varias opciones, y abran Jupyter Notebook. Ya yo la he abierto, y está en mi navegador, en este caso de Safari. Así que, aquí estamos. Y en este caso, tengo los scripts, el código, en un folder que se llama rset session2jupyterscripts. Este es en mi computadora, pero aquí están todos los códigos, y ustedes pueden descargar estos códigos, desde la página de esta capacitación. Así que, hay cinco códigos, y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir este código, el que se llama Pulsar 1 Acquisitions RCM. Este es con las imágenes de Radarsat. Y una cosa que pueden notar, es que hay dos códigos iguales, excepto que este se llama Solutions. Entonces, sugerimos que primero prueben trabajar con el que no tiene la solución, y luego abran el que tiene la solución, para que vayan, entonces, familiarizándose con el código. El que no tiene la solución, las partes que tienen que rellenar, dicen Quiz. Y, si no las rellenan correctamente, lo que va a pasar es que el código no va a correr adecuadamente, correctamente. Ok, entonces, vamos a abrir, el código que tiene las, las soluciones. Vamos a abrir este. Ok, entonces, hay diferentes secciones en este script, y cada sección se llama un cell, o una celda. Y las que tienen esta bandera azul, a un lado, al lateral, son solo comentarios, pero no es código para ejecutar. Y aquí adentro, pueden escribir instrucciones, de una forma muy limpia, y con un diseño, o sea, que se vea bonito, describiendo de qué se trata el código. Así que vamos a empezar con los datos de la misión de Radarsat, y luego pasaremos a los datos de Saocom. Así que aquí hemos preprocesado los datos utilizando SNAP, y se han hecho varias operaciones, incluyendo la calibración, subconjunto de los datos, la creación de una matriz de coherencia, multi-look, co-registration en una pila, y esta pila, entonces, este stack, lo vamos a utilizar más adelante, para hacer un análisis de serie de tiempo. Y por último, se hizo la geocodificación. Así que para ejecutar una celda, tienen que hacer Shift-Enter, o Control-Enter, o pueden pulsar el botón de ejecutar, que está aquí, Run. Y noten que, no va a pasar nada, cuando hacen eso en la zona azul, porque son solo los comentarios. Así que aquí vamos a comenzar a ver el código real, ¿no? Y pueden ver que tiene un color un poco extraño, un colorido un poco extraño, ya que Jupyter ayuda a entender las diferentes partes del script, utilizando diferentes colores. Y cuando hay esto, este hash, al principio de una línea, significa que es un comentario, y que no es código para ejecutar. Son simplemente, instrucciones, para que el que ejecute el código, pueda entender, qué es lo que está haciendo exactamente, esa siguiente parte del código. Siempre es una buena práctica, anotar el script, el código, adecuadamente, para que sepan lo que está pasando, en las diferentes partes del código. Entonces, esta primera celda, aquí estamos importando las bibliotecas. Tenemos Numpy, tenemos Math Plot Lip, tenemos SciPy, SciPy aquí, y tenemos Math acá. Y estas son las bibliotecas que vamos a utilizar, las librerías. Y estas son colecciones de funciones, que vamos a utilizar cuando ejecutamos nuestro código. Entonces, hay una, una librería comentada, que es Spectral, aquí, en esta parte, y esta es útil para leer las cabeceras de las imágenes. Tienen que instalarla ustedes mismos, porque el instalador de Anaconda no lo hace. Y a veces, la instalación de esta biblioteca puede ser algo complicada. Hay instrucciones sobre cómo hacerlo en el documento de Word que hemos proporcionado junto con esta capacitación, con esta demostración, pero si no consiguen instalarlo, dejen el Import Spectral I.O. comentado. ¿Ok? Si consiguen instalarlo, entonces pueden quitar estos comentarios y utilizar la biblioteca. Si no consiguen instalarla, no pasa nada, simplemente déjenlo comentado y déjenlo como está. ¿No? Ok, entonces, la siguiente parte del script es en la definición de las funciones. Y aquí, lo que hacemos es que almacenamos todas las funciones que definimos. Y una función es algo muy útil cuando programamos, porque podemos, en una sola línea de código, encapsular un montón de líneas de código. Así que esto hace que las cosas sean más fáciles. También si ponen estas cosas dentro de una biblioteca, pueden tenerlas como un repositorio y cuando cambia una función dentro de su biblioteca, todos los scripts, todas las partes del código que usan esa función se actualizarán porque verán la nueva biblioteca como la nueva función. Así que es muy útil. Y lo que hacemos aquí es que vamos a abrir una imagen de Envy. Snap guarda las imágenes en formato de Envy. Y este formato es que Snap crea dos archivos. Uno es la imagen, que son los datos. No tiene ni una cabecera dentro de ese archivo. Y crea otro archivo que contiene los metadatos asociados con esa imagen. Y estos metadatos contienen información sobre el tamaño de la imagen, su proyección, el tipo de datos, etc. Entonces, si consiguieron instalar Spectral, tienen que quitar los comentarios aquí. Si no pudieron instalar Spectral, aquí hemos codificado esta información dentro del script para que puedan seguir ejecutando el código. Y veremos más sobre esto más adelante. Entonces, lo que hace esta función es abrir una imagen que tiene un path y y tiene un nombre de archivo. Entonces, luego le da una forma determinada como imagen. Y hay que tener en cuenta algo un poco extraño aquí, que cuando se utiliza un sistema de Windows para almacenar una imagen, esta imagen se representa en formato Fortran, donde la primera coordenada es la vertical y la segunda es la horizontal. si el sistema operativo que están utilizando almacena la imagen en formato C, entonces, es lo contrario. La primera coordenada es la horizontal y la segunda es la vertical. En ese caso, necesitan usar la otra parte del código que está comentada aquí. ¿No? Entonces, aquí tenemos, aquí indican si es formato Fortran o aquí si es formato en C. ¿No? Entonces, dependiendo del sistema operativo, ustedes activan el código que sea el correcto. y cuando empiezan a probar esto, especifican y si por alguna razón especifican los parámetros incorrectos para su imagen, entonces la imagen no se verá, claramente se verá mal. Estará muy claro que algo no está funcionando bien. Ok, entonces seguimos a la próxima parte del código que es Loading Data o vamos a cargar los datos. Y en este caso aquí Path es donde están los datos y Path Save es donde se archivan los datos o los productos de salida. Y esto es algo que ustedes tienen que cambiar. Obviamente esto está especificando los datos del doctor Marino en su computadora. Así que esto tienen que cambiarlo. Ok, entonces aquí en Reading and Beheader aquí entonces leemos ese archivo que contiene la información de cabecera de la imagen y es un archivo texto que contiene simplemente la información del tamaño de la imagen, etc. Y esto lo utilizan en caso que no hayan podido instalar el Spectral. y lo que hacemos aquí es codificar el número de columnas y filas para las imágenes de Radarsat. Y esta información como mencioné está dentro de la cabecera de Radarsat, de ese archivo de cabecera. También es importante especificar el tipo de datos, D-Type en este caso. El número cuatro significa que los valores son floats y el signo y este signo significa que es Big Indian. Big Indian. Ok. Así que si mantienen este pedazo de código pueden ejecutarlo sin necesitar la función Spectral. Sin embargo, si tienen la función Spectral entonces deben de comentar este código y no lo utilizan. Ok. Entonces seguimos bajando Using a Covariance Coherency Matrix. O sea, vamos a utilizar ahora la matriz de covarianza y coherencia. Y ahora vamos a empezar a cargar las imágenes que habíamos guardado previamente con Snap. En Snap hemos creado una matriz de covarianza que está geocodificada y los datos están ahora en el formato de matriz de covarianza. Ok. Así que si miran aquí encuentran T1-1 T1-2 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 T2-3 T1-2 Entonces aquí tenemos todos los elementos de la matriz de covarianza y ahora cuántos parámetros independientes esperan tener. Tenemos tres elementos diagonales que son nuestras intensidades y en este caso tenemos las intensidades para nuestros componentes de Pauli Por lo que tenemos tres intensidades en la diagonal y para la fuera de la diagonal tenemos las correlaciones cruzadas entre los componentes de la base de Pauli. Las correlaciones cruzadas son números complejos, así que para cada correlación cruzada tenemos dos números. Recuerden la teoría sobre los números complejos que vieron en la sesión 1. Hay tres reales y tres complejos y lo que hace un total, esto hace un total de nueve valores. En realidad tenemos nueve imágenes con las que tenemos que trabajar. Entonces después de juntarlas tendrán en realidad seis elementos, tres de los cuales son complejos. Ok, ahora vamos a volver a esta parte y al leer estas imágenes verán algo un poco extraño. En el código original van a ver quiz, como mencioné inicialmente, y esas son las partes que deben de rellenar ustedes mismos. Y realmente no es tan difícil, simplemente son partes que hemos dejado por fuera para que ustedes vean el resto del código y entiendan de qué se trata el código y la fluidez del código. Y hay partes similares a las que hemos dejado en blanco que simplemente pueden copiar de esas partes y rellenar las partes que hemos dejado en blanco. Y si no están seguros, entonces abran el script de las soluciones. Ok, entonces regresamos acá. Y cuando corren el código, lo que está en verde significa que es una parte que está activa, que el código está corriendo. Ok, entonces lo que vamos a hacer en esta siguiente parte es producir una imagen RGB. Ok, pero antes de producir la imagen RGB, simplemente quiero aclarar que aquí lo que estamos haciendo es leyendo las imágenes T1.1, T2.2 y T3.3, que son las tres intensidades de los componentes del vector Pauli, y luego obtienen sus elementos no diagonales como T1.1, etc. Entonces la correlación cruzada T1.1 es un número complejo que contiene una parte real y otra imaginaria, que son la intensidad y la fase. Y tienen que leerlas por separado y luego tienen que juntarlas en una sola imagen compleja. Y esto pueden hacerlo sumando las dos, utilizando la unidad imaginaria, que es, en Pitón se escribe como IJ. Y aquí pueden ver, este es IJ, esta es la unidad imaginaria. Y esto indica que el resto de la ecuación es la parte imaginaria. Y una vez que hayan creado esta imagen compleja, es una buena práctica entonces eliminar las partes reales e imaginarias, y lo hacen con el comando Delete. Que esto es lo que estamos haciendo aquí abajo. Y esto se debe a que estas ocupan mucha memoria y hacen que el procesamiento sea más lento. Así que mantener la memoria lo más vacía posible es siempre una buena práctica. Y un último punto, ¿por qué necesitamos ese elemento IJ para crear un número complejo? Dado que el número complejo está compuesto por números reales e imaginarios, IJ es la forma en que pueden representar las partes imaginarias. Y siempre se pone delante de la parte imaginaria, recuerden eso. Ok, entonces aquí vamos a visualizar una imagen y queremos ver si estamos leyendo la imagen correctamente. Y también queremos ver cómo se ve la imagen. Entonces, en la polarimetría de radar es siempre muy práctico crear estas imágenes RGB. Y lo que hacemos aquí es asignar diferentes colores a diferentes imágenes y visualizarlas. Y para hacer esto en Python, lo primero que hay que hacer es crear un container. Y esto se hace utilizando IRGV, este comando IRGV. Y este es un contenedor con tres dimensiones. Las dos primeras dimensiones representan el tamaño de la imagen. Aquí lo estamos creando, perdón. Las dos primeras dimensiones representan el tamaño de la imagen. Y el tercero representa el número de imágenes, las diferentes imágenes. Entonces, aquí tenemos tres diferentes imágenes. Porque simplemente tenemos tres colores, rojo, verde y azul. La primera pregunta es cómo seleccionamos los colores. Y cuando se utiliza la base de Pauli, la convención es seleccionar los colores de la siguiente manera. Para el color rojo, que es el primer canal de este contenedor, para este canal, aquí, elegimos T22, que es la intensidad de HHBB. Y esto representa la dispersión de doble rebote. El segundo canal es verde, este. Y normalmente seleccionamos T33 para verde, porque es el canal de la polarización cruzada, HB más BH sobre 2. Y estos tipos de targets de la polarización cruzada son diedros orientados a 45 grados, o dispersión por volumen, que es la más sensible a vegetación. Y por lo tanto, tiene sentido que este canal sea, o sea en el canal, esta banda se coloque en el canal verde. Y el tercer canal es el azul, y para él seleccionamos el T11, aquí. Y este representa la intensidad de HH más BB, y representa las superficies en general, que son los rebotes non-pares. Y la razón por la cual elegimos azules, porque estas superficies tienden a ser agua, y tiene más sentido entonces que sean azules. Ahora, cuando hagan esto, en este RGB, tengan en cuenta que a Pitón no le gustan los valores de los píxeles superiores a 1, y por lo tanto, tienen que aplicar una normalización. Y esto se hace utilizando la media y un factor, y luego recortan a 1 todo lo que está por encima de 1. Y les sugerimos que jueguen con este factor, para que vean cuál es la apariencia de la imagen. Entonces, prueben con 0.5 o 10, y vean cómo cambia su imagen. Y el resultado será una imagen ya sea más oscura o más brillante, dependiendo de ese factor. Y este factor, entonces, lo definen aquí. Y aquí, entonces, pueden también definir el título en la imagen, que quieren ponerle a la imagen. Y aquí, donde quieren guardar ese archivo que han creado de RGB. ¿Ok? Y así es como se ve. Aquí podemos ver, al ejecutarlo. Ahora, vamos a enfocarnos en una área un poco más pequeña. Y lo que hacemos aquí, en esta parte del código, es reducir el tamaño de la parte de la imagen con la que estamos trabajando. O de la imagen con la que estamos trabajando. Y las imágenes de radar suelen ser muy grandes. Y es probable que el proceso se bloquee en sus computadoras, dependiendo del tamaño de la computadora, de la memoria que tenga. Entonces, los datos proporcionados en el stack o la pila, ya están reducidos para evitar que su procesamiento sea demasiado lento. Sin embargo, nos gustaría que vieran cómo se hace esto. Y lo primero que hay que hacer es definir el área de interés. Y esto lo estamos definiendo aquí, esa área de interés. Así que aquí definimos los píxeles iniciales y finales en el rango, en la dirección de rango y azimut. Y en este caso, el azimut es vertical y el rango es horizontal. Y una vez que hacen esto, pueden eliminar la imagen completa, el T114, T224, T334, que ocupa memoria y realmente no se utiliza. Entonces, aquí los eliminamos para desocupar la memoria. El siguiente paso es el filtrar la matriz de coherencia. Y las imágenes de Radarsat están multi-locked a uno, lo que es muy bajo para trabajar con la polarimetría. Y es necesario promediar las imágenes. Entonces, si tienen un target distribuido, necesitan filtrarlo. Y está bien para un target único, como un target artificial, pero no es bueno realmente o no es adecuado para targets distribuidos. Así que es muy importante que hagan un promedio o promedien la imagen si tienen targets distribuidos. Y el promedio, entonces, lo hacemos aquí. Entonces, lo primero que hacemos es definir el tamaño del filtro que queremos aplicar, la ventana. Y aquí estamos utilizando un filtro Boxcar, lo que le llamamos, que es probablemente uno de los filtros más simples que se pueden utilizar, pero ya que es simple, también es fácil de entender y es un buen punto de partida. Ok. Entonces, lo que pueden hacer aquí es explorar diferentes tamaños del filtro. y pueden usar una ventana más grande o más pequeña y ver qué ocurre con las imágenes. Entonces, una vez que creen esta ventana, es importante entonces normalizarlo. Y para eso necesitan dividir por el número de elementos contenidos en la ventana. Y esto es porque no quieren que la energía de la señal cambie después de aplicar una convolución. Así que con VOLV2D, aquí, esta parte es la función que hace esa convolución y las aplica a las imágenes de pre-promedio, antes de promediarlas. Ok, esta siguiente parte, aquí visualizamos la base de Pauli después del filtrado. Y ahora podemos visualizar las imágenes filtradas y aplicamos la misma metodología utilizada antes de visualizar las imágenes y el resultado está aquí. Y podemos comparar las dos imágenes antes de filtrar y después de filtrar. Y así entonces pueden comparar qué tan efectivo es el tamaño del filtro o de la ventana del filtro y cómo cambia la imagen filtrada. Una cosa que deben de notar, entonces, esta es la filtrada y vamos a subir y esta es la no filtrada. Obviamente, esta es una subparte de la no filtrada. Pero, noten también la intensidad de los colores y eso significa que ahí hay información polarimétrica. Ok, la siguiente sección es explorar el histograma y una de las cosas que deben de explorar es la variación estadística de sus datos. Y esto pueden hacerlo creando un histograma y para ello deben de seleccionar un área que sea bastante homogénea para generar el histograma de esa área. Entonces, ¿por qué un área homogénea? Porque de lo contrario tendrán diferentes targets y la distribución no será canónica. Así que en este caso seleccionamos esta área y la forma que se hizo es que seleccionamos el área antes de filtrar y después de filtrar para que vean la diferencia en el histograma de las imágenes filtradas y no filtradas. Así que este es pre, antes de filtrar y esta es después de filtrar. Entonces, se creó un histograma con cierto número de bins y creamos entonces aquí el histograma. Se puede crear un histograma utilizando diferentes métodos, pero realmente encontramos que este es el más fácil. Así que aquí bajo Plot Images crean la gráfica y lo hicimos utilizando esta función de Subplots donde especificamos dos filas y una columna. Dos filas y una columna aquí. Y una vez que lo ejecuten, obtendrán la distribución. Y el primer gráfico es la distribución antes del filtrado y observen que es mucho más amplia esta distribución que la distribución, la segunda, que es después del filtrado. Y la imagen filtrada reduce la variación estadística, lo cual es bueno porque nos permite obtener una información más limpia o con menos ruido, entre comillas, con menos speckle. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es, consiste en aplicar la descomposición de Cloud Potier, que realmente es el objetivo de esta demostración. Así que aquí queremos extraer los parámetros de Cloud Potier y recordemos en la parte teórica de la primera sesión que la descomposición de Cloud Potier aplica una diagonalización de la matriz de coherencia. Y esto proporciona los valores óptimos para los diferentes mecanismos de dispersión, como los mecanismos de dispersión de mayor y menor potencia o intensidad. Entonces, se puede empezar a trabajar con estos mecanismos de dispersión como componentes de la descomposición. Así que lo que tenemos que hacer es una diagonalización de la matriz, de la matriz de 3x3. Y tenemos imágenes bastante grandes, pero la pregunta es, ¿cómo volvemos a esa matriz de 3x3? Y la forma más sencilla de hacerlo es utilizar lo que le llamamos un for loop aquí. Entonces, ese for loop permite repetir las mismas instrucciones, pero cambiando los valores del índice entre un loop inicial y otro final. Y tienen que hacer un loop con los valores de azimut y de rango, o sea, los valores de x e y, y para cada uno de ellos son las coordenadas de m y n. Aquí. Entonces, ponen, esto lo que hace es que pone la imagen grande dentro de la matriz pequeña de 3x3. Y por lo tanto, el T11 va en la posición 00 de la matriz. T12 va en la posición 01 y así sucesivamente. Y se habrán dado cuenta que solo tenemos 6 imágenes. Ok. Pero, ¿qué pasó con los otros tres elementos de la matriz? Hay una propiedad interesante de la matriz de covarianza y es que la parte triangular superior de la matriz o los elementos de la diagonal superior son el mismo conjugado de la parte triangular inferior. Así que la parte inferior y superior son iguales, pero tienen que hacer una conjugación. Y pueden llenar la matriz conjugando los elementos del otro lado, la matriz simétrica. Y esto proporciona muchas propiedades. Entonces, rellenan todos los elementos de la matriz 3x3 y una vez que hayan hecho esto, le indican a Python que diagonalice la matriz utilizando la función 8. y esa función 8 es esta aquí, la pueden encontrar aquí. Así que aquí diagonalizan la matriz y esta es la función 8 y entonces la salida son los valores propios o D aquí y los vectores propios o V los eigenvalues y eigenvectors y los vectores propios son tres vectores. Los valores propios son la potencia de los mecanismos de dispersión y los vectores propios son los mecanismos de dispersión óptimos. Ahora, algo que queremos hacer aquí es ordenar los valores propios de mayor a menor y lambda 1 es el más grande aquí dado que a veces esto no sucede es mejor hacerlo explícitamente en el código. así que en esta parte evaluamos las probabilidades del mecanismo de dispersión el siguiente paso es crear la probabilidad para que cada uno para cada uno de los valores propios y la forma de hacerlo es dividir el valor propio por el valor de todos los valores propios aquí por el valor de todos los valores propios ok así que esta es lambda 1 mn donde m y n son los píxeles x e y y luego se dividen por todos los valores propios la suma de los tres valores propios es igual a la suma de la diagonal de una matriz de covarianza y esto es igual a la extensión de la adquisición polarimétrica es la potencia total e indica lo fuerte que es el valor propio o la probabilidad de ese valor propio y hemos visto que uno de los resultados más eficaces de la descomposición Claude-Portier es la entropía así que en esta siguiente parte aquí calculamos la entropía la entropía es diferente píxel por píxel por lo que tenemos que ejecutar este cálculo para cada píxel y empezamos con un signo menos aquí de lo contrario obtenemos un número negativo y multiplicamos la probabilidad de un valor propio por el logaritmo de base 3 de esa probabilidad ahora Pitón no tiene un logaritmo de base 3 así que lo que se hace para obtener esto es que se calcula un logaritmo base 10 dividido por el logaritmo base 10 de 3 y es la probabilidad multiplicada por el logaritmo de base 3 de la probabilidad entonces si tienen polarizaciones duales y tienen dos valores propios entonces sería un logaritmo base 2 y no 3 la base depende del número de imágenes que tengan entonces ahora pueden empezar a entender lo que pasa cuando tienen un valor propio muy dominante si tienen un lambda 1 muy dominante y los otros dos son muy pequeños estos dos entonces p1 estará por encima de 1 y p2 y p3 estarán por encima de 0 ahora si ponen p1 1 p2 p2 p3 perdón p1 p2 p3 verán que la entropía es igual a 0 lo que significa que hay un mecanismo de dispersión muy fuerte si la entropía es igual a 1 entonces significa que hay mucha despolarización en el target y no hay mucha información en la polarimetría porque no hay un mecanismo de dispersión dominante ok entonces aquí evaluamos la anistropía y aquí miramos o exploramos el equilibrio final entre el segundo y el tercer valor propio y se ha demostrado que la anistropía está relacionada con la humedad del suelo a continuación tenemos alfa el ángulo alfa y tenemos aquí los vectores propios y queremos extraer los valores alfa entonces si consideran la descomposición de Claude-Pottier verán que los factores propios se representan utilizando coordenadas polares también pueden calcular el promedio de alfa utilizando el proceso de Bernoulli el promedio de alfa se pondera por sus probabilidades o por la fuerza de sus mecanismos de dispersión y si tienen mecanismos de dispersión dominantes muy fuertes entonces solo tendrán alfa 1 si se confunden entonces su ángulo alfa será de 60 grados ok entonces aquí tenemos los ángulos alfa el proceso por Bernoulli y aquí tenemos ahora el ángulo beta que también pueden extraer por medio de estos siguientes pasos ahora cuando ejecutan estas líneas de código observen que aquí hay una cuenta atrás un conteo y esto se hizo para determinar si el proceso se atasca o cuánto tiempo tarda y observen aquí que hay un warning una advertencia del conteo y que aparece cuando hay un error de cálculo y en este caso no es realmente un error sino más bien como una es una advertencia así que hay otras formas más eficientes de hacer este conteo pero realmente es algo fácil de codificar aquí y es útil tener un conteo dentro del código ok entonces en esta parte vamos a visualizar los elementos que hemos creado y aquí queremos visualizar diferentes partes de la descomposición utilizando el el código subplots ok y este código aquí contiene dos filas y dos columnas y pueden utilizar esta función para crear diferentes visualizaciones pero el resultado está aquí aquí abajo y pueden ver que el valor propio máximo es mayor que el segundo y el tercero segundo y este es el tercero el mínimo y si miran el elemento o si vemos el elemento del poly one element no es tan diferente al valor propio máximo poly uno es la dispersión superficial y esto indica que hay bastante dispersión superficial en esta área ahora el alfa dominante aquí indica que hay valores cercanos a cero que son de dispersión superficial y el rojo indica que el diedro y los valores medios son la dispersión dipolar y como hay varios mecanismos de dispersión cuando se calcula el alfa medio aquí el min alfa los valores son más altos y se acercan a los 60 grados y aquí abajo tenemos la entropía que confirma que hay una mezcla de diferentes mecanismos de dispersión y una entropía elevada puede deberse a muchas cosas como la presencia de vegetación la interacción de la señal con diferentes partes de la planta etcétera así que esto completa esta parte de la demostración ahora comenzaremos con la demostración sobre las series temporales y para eso vamos a abrir otro código que sería este el pulsar time series entonces para esta próxima demostración queremos aumentar la complejidad entonces la primera parte aquí describe lo que hace este script y el código está escrito para que ustedes puedan adaptarlo a sus necesidades les sugerimos que ejecuten este código utilizando spider ya que es como una forma más automatizada de ejecutar el script y para ejecutarlo en spider lo que deben de hacer es simplemente vayan al navegador de anaconda y abran ejecuta abran spider y abran el código con spider entonces para este código vamos a utilizar datos de radarsat de rcm y salcom juntos la primera parte es similar a la parte anterior primero hay que importar las bibliotecas y o librerías y luego definimos las funciones así que aquí tenemos estas imports numpy matclotlib cpi y math y os ok entonces acuérdense aquí definimos las funciones y acuérdense que la mejor forma de trabajar con las funciones es creando su es trabajar con ellas creando una una biblioteca y las crean como archivo punto pi y las guardan guardan las funciones y dentro de su script importan la biblioteca con el nombre que le fue asignado entonces asegúrense de que Python conoce la ubicación de sus bibliotecas y esto facilita que las cosas porque no tienen que escribir todo el script nuevamente y además cada vez que actualizan una biblioteca cualquier lugar que llame en esta biblioteca verán la versión actualizada ok entonces aquí vemos rearranging the file names en el snap folder aquí lo que estamos haciendo es reordenando los nombres de los archivos en la carpeta de snap así que ya que las imágenes fueron procesadas usando el código de snap la convención con snap es que los nombres de los archivos sean con cierto formato el cual realmente no es el más eficiente para trabajar en Python así que lo que queremos hacer es cambiar los nombres de los archivos para que funcionen mejor y aquí pueden ver la lista de los archivos esta es una serie multitemporal entonces vamos a ver el nombre de las imágenes que están en esa en esa carpeta y aquí están en orden alfabético pero snap no ordenan las cosas alfabéticamente así que lo que hace este código que estamos utilizando es ordenar esos archivos en orden alfabético para que sea más fácil y ustedes lo que pueden hacer pueden decidir qué convención deben de utilizar para que sea más fácil para ustedes pero lo que hagan recomendamos que no intenten cambiar el nombre del archivo manualmente es mucho más fácil escribir un script para cambiar el nombre automáticamente en pitón ok entonces aquí tenemos esta librería que se llama OS o la biblioteca y esta contiene diferentes formas de procesar los datos con diferentes sistemas operativos así que por lo tanto el archivo de salida puede ser diferente en sus computadoras que el archivo de salida que estamos enseñando aquí en esta demostración ok será simplemente una aclaración y aquí bajo cambiar el nombre ok y esa función OS aquí la estamos llamando también aquí ahora esta parte aquí lo que hace es que convierte el mes en un número así que enero en el número 01 y así para cada mes y aquí tenemos las fechas de las imágenes en el stack que hemos creado en Apila que hemos creado y esta función aquí es para leer los nombres del archivo dentro de la carpeta y extraer la lista de fechas y crea una lista de fechas solamente ok entonces la siguiente parte vamos a cargar una sola imagen y esta función es la que vimos anteriormente así que solo abre una sola imagen de envi y aquí cargamos la matriz de covarianza completa así que esta siguiente función encapsula todo lo necesario para leer una matriz de covarianza y no es necesario repetir esto dentro del script se escribe solo una vez y solo tiene hay que llamar la función ok entonces en esta siguiente parte hacemos la descomposición de cloud potier entonces hay que poner dentro de la función esta descomposición de cloud potier la entrada son seis imágenes estas acá y los archivos de salida en este caso son entropy anistropía y el promedio del ángulo de alfa ustedes pueden añadir otros otras salidas si desean y aquí tenemos todos los cálculos entonces aquí abajo vamos a definir con qué datos queremos generar estos resultados ok entonces este comando if es una forma fácil de definir los datos que queremos y el comando if lo que hace es que mira el valor y si es igual entonces ejecuta un conjunto dado de instrucciones para cambiar de datos rcm a salcom entonces descomentan uno o el otro así que vamos primero a hacer esto con rcm los datos de radar sat y la siguiente parte entonces consiste en obtener las fechas de adquisición aquí abajo entonces la siguiente parte consiste en obtener las fechas de adquisición ahora si están empezando desde cero por ejemplo han hecho todo el procesamiento en snap y ahora tienen que crear su nueva convención de nombres de archivo entonces necesitan descomentar esto o sea necesitan ejecutar este pedazo de código ok entonces ahora es posible que dependiendo del sistema operativo que estén ejecutando este código si es windows o linux esto debe estar bien pero si es el sistema operativo de mac tal vez tengan un resultado diferente ahora si están usando los archivos que se proporcionaron para esta práctica entonces deben de ejecutar este código aquí ok o procesar los nombres de los archivos que proporcioné en en la lista ahora esta celda aquí este comando get date stack aquí este comando utiliza la librería de os y esto debería de funcionar pero pueden probarlo ejecutando todas las celdas de arriba y creando una nueva celdas y escribiendo list date ok si no funciona entonces el código se bloqueará separará y si eso ocurre entonces deben de descomentar esto para para que funcione y claro descomentan la parte relacionada a los datos que están utilizando ya sean los datos de rcm o los datos de saocom ok esta parte la próxima parte preparando los cubos esta es muy importante esta parte porque lo que estamos haciendo es creando cubos donde pondremos la información multitemporal y aquí tenemos varias imágenes que tienen diferentes tamaños y al combinarlas se utilizará mucha memoria así que aquí creamos un cubo y las dos primeras dimensiones son las imágenes de interés y la tercera dimensión es el tiempo aquí la palabra cubo de datos se usa de una forma algo imprecisa porque los cubos de datos pueden ser bastante complejos aquí se trata de simplemente una estructura tridimensional así que queremos crear un cubo de datos para almacenar todos los parámetros que estamos extrayendo de las imágenes para el área con el que estamos trabajando y para ello entonces especificamos el tamaño del área que nos interesa en el caso de rcm aquí el área está definida por estos parámetros ok en el caso de salcom está definida por estos parámetros aquí a continuación creamos un cubo tridimensional en el que la tercera dimensión como mencioné es el tiempo y se especifica por el número de adquisiciones el num ac aquí y en este caso el número de adquisiciones es 5 tenemos 5 imágenes de radar sacha así que lo que hacemos es que creamos un cubo para la entropía otra para la anistropía y otra para el alfa así como los tres elementos de la base de poli T1 1 T2 2 y T3 3 ok entonces a continuación iniciamos el proceso y primero cargamos una fecha que es load one date aquí usando esta función y luego vamos a la list date acá para acceder el índice de interés y luego recortamos la imagen aquí identificamos una pequeña área de interés y a continuación aplicamos el filtro de boxcar con una ventana de 7x7 y luego se aplica la descomposición de cloud potter aquí ok entonces almacenamos todo dentro de los cubos creados anteriormente y este aquí estamos almacenando dentro de los cubos y aquí también estamos creando un cubo para span span cube ok entonces la siguiente parte es la visualización y queremos visualizar la potencia de rgb o la intensidad rgb entonces el código se ha escrito para visualizar todas las imágenes y pueden ver la serie de imágenes vamos a hacer algo de interpretación aquí aquí pueden ver la serie de imágenes y vamos a hacer algo de interpretación si ven las diferentes imágenes en el tiempo verán un cambio de color así que vamos a bajar aquí y aquí estamos viendo la fecha 2020 0723 0816 ok estamos viendo un cambio en color y esto es una buena señal esto significa que hay información polarimétrica que está cambiando entre las diferentes fechas como un cambio en la digamos por ejemplo en la fenología tal vez ahora si el color no cambia esto significa que las plantas o no están cambiando o que el cambio es demasiado pequeño para ser detectado ok entonces aquí tenemos la descomposición el perdón la 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 paulie después después del filtro de boxcar para el aquí el 07 23 julio 23 del 2020 y vemos una característica peculiar aquí que esto es a finales de julio en canadá en esta época las plantas son bastante grandes o ya están en un estado maduro de crecimiento y lo más probable es que esto se trata de una dispersión por volumen esta característica aquí este circular elíptica y en esta del 16 de agosto veamos que esta característica circular aquí es algo un poco se ve diferente se vuelve un poco más oscura debido probablemente a la cosecha o también puede ser a la senescencia de la planta entonces si seguimos aquí el 24 de agosto aquí el color cambia nuevamente es un poco más rojo tal vez porque estamos viendo más el tallo porque el docel en la planta misma se está secando pues seguimos viendo aquí el septiembre el 9 de septiembre una gran parte del campo ahora en este caso ha desaparecido y esto se nota aún más el 17 de septiembre entonces ¿qué es lo que podría estar ocurriendo aquí? puede que hayan dos tipos de plantaciones diferentes o el tiempo de plantación para estas dos mitades fue diferente donde el inicio de la plantación fue más temprano en el lado izquierdo y más tarde en el lado derecho y para poder inferir un poco más sobre lo que está sucediendo es necesario conocer la fenología sobre estos campos agrícolas y pueden encontrar y pueden encontrar información al respecto del Agriculture and Agri-Food Canada ellos publican su información sobre el tipo de cultivos y algunas veces sobre su fenología ahora vamos a visualizar los parámetros de Cloud Potier aquí empezamos con los valores de entropía que son realmente relativamente altos aquí entropía y es posible que haya bastante dispersión superficial pero también hay otros mecanismos de dispersión que causan los valores alfa aquí más altos y es posible que quieran ver alfa junto con entropía para el 2020 agosto 16 del 2020 vamos a seguir en la próxima hay un poco más de dispersión superficial y una entropía más baja lo que nos indica que estamos viendo más el suelo y si vemos el 24 de agosto hay un aumento un cambio de tendencia quizás debido a una práctica específica sin embargo no es muy elevado y también están relacionados con los valores más altos de entropía a medida que avanza la estación se obtienen valores más bajos de entropía hay más dispersión superficial y esto dependerá de las prácticas que se realicen la humedad del suelo también podría influir y además estas son estas son imágenes que son adquiridas por diferentes satélites de la constelación y si se adquieren en diferentes digamos momentos del día pueden haber otros factores que influyen la señal como digamos el rocío en ese momento del día o la condensación el agua en la planta durante ese momento del día entonces seguimos aquí vamos a extraer información sobre un campo de interés aquí definimos específicamente el área que nos interesa y lo que vamos a hacer es mostrar las tendencias en ese campo definiendo aquí estamos definiendo el campo específico y podemos usar el mismo código que usamos para generar los histogramas entonces aquí estamos utilizando una función que se llama nanmin y no solo calcula la media o el promedio pero excluye los valores que no son números not a number así que el promedio de los valores que no son números y aquí podemos visualizar las tendencias para esa área que definimos pueden ver la tendencia de entropía de anistropía del alfa y de span que el span a veces se relaciona con la cantidad de vegetación ok entonces después guardamos la información en los cubos pero antes de eso quisiera mostrar los datos de Salcom así que por lo tanto vamos a volver a esta parte acá arriba donde definimos de dónde venían los datos y especificamos que queremos trabajar con los datos de Salcom aquí entonces lo que hacemos es cambiar aquí comentar este y descomentar Salcom ok y hay que entonces ejecutar el código y toma un poquito de tiempo para que todo procese pero una vez que ya esté listo entonces podemos visualizar las imágenes y este es el resultado entonces y este es el resultado el que vemos aquí de utilizando las imágenes de Salcom ok entonces tenemos la primera imagen del febrero del del 24 de febrero del 2020 y esta es un área en Argentina en Córdoba Argentina así que esta imagen por ejemplo si la la exploramos un poco pues en detalle indica que hay bastantes áreas verdes lo que significa que estas plantas tienen cierto nivel de madurez acuérdense que este es en el hemisferio sur así que esta es la temporada de crecimiento de vegetación y si vemos las imágenes siguientes en 2021 en noviembre de 2021 y diciembre del 2021 son azules y moradas o rosadas y este es el momento en que los campos están siendo sembrados y la dispersión de la superficie domina aquí porque no hay vegetación en estos campos estamos viendo principalmente el suelo y podemos ver claramente dónde están plantadas las nuevas plantas o los nuevos cultivos sin embargo más adelante en el ciclo fenológico podemos ver el verde entonces ahora vamos a ejecutar los parámetros de Cloud Potier aquí y vamos a ver vamos a comenzar con la entropía y podemos ver que en febrero y marzo la entropía es relativamente alta entonces aquí estamos viendo el 24 de febrero aquí estamos viendo principios de marzo y significa que las plantas están bastante maduras bastante grandes sobre todo en esta planta predomina el maíz y la soya así que por lo tanto predomina la dispersión por volumen y alfa indica que es mayor que la dispersión superficial con excepción de pocos campos ahora para el en marzo mediados de marzo las plantas están senescentes y más secas por lo que vemos más dispersión superficial aquí claramente y si vemos en noviembre la entropía es mucho más baja porque los campos están pelados o sea no hay cultivos y están empezando a ser sembrados así que el ángulo alfa es bastante bajo por lo que podemos decir claramente que la dispersión superficial domina en estos casos ahora si vemos diciembre del 2021 podemos ver que en este caso aquí algunas plantas comienzan a aumentar lo que o sea perdón las plantas comienzan a crecer y por ello la entropía empieza a aumentar así que ahora vemos las tendencias en el mes en que las plantas están presentes tienen una entropía alta y cuando se produce la siembra hay una entropía un poco más baja empieza a bajar para alfa en el caso de alfa es baja cuando las plantas no hay plantas y altas cuando las plantas están creciendo entonces la última parte aquí es guardar los cubos en nuestra carpeta y la forma más fácil de guardar las imágenes es usar numpy y pueden usar otras formas digamos más complejas para hacerlo como espectro o gdal y con gdal pueden guardarlas como imágenes geocodificadas pero para esta práctica estamos usando numpy que guardará simplemente los archivos dentro de su carpeta y con esto concluimos esta demostración muchísimas gracias a todos y también quisiéramos agradecer a la agencia espacial canadiense por las imágenes de radar sat del radar constellation y a la agencia espacial argentina con por las imágenes de sal com gracias a la doctora la la dengo robertson por la excelente demostración sobre cómo derivar datos pseudopolarimétricos con datos con imágenes de sentinel 1 slc polarizaciones bb y bh y el tipo de análisis que se puede hacer con estos datos también gracias al doctor armando marino por la demostración sobre cómo generar parámetros polarimétricos con datos totalmente polarimétricos de rcm y salcom para hacer análisis multitemporal el código y las imágenes de rcm y salcom utilizadas en la práctica de hoy se pueden acceder desde la página de esta capacitación y recomendamos que descarguen el jupiter notebook y las imágenes y empiecen a trabajar con los datos por su propia cuenta la semana que viene nos acompañará Pierre de Fourny de la universidad católica de louvain para presentar send for stats que es una caja de herramientas ópticas y de radar de código abierto de la agencia espacial europea para el mapeo operacional de cultivos y su monitoreo en áreas muy extensas ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions y las responderemos en el orden en que las recibimos publicaremos el documento de preguntas y respuestas en la página de esta capacitación antes de la sesión de la próxima semana y aquí tienen la información de contacto de la doctora Laura Dingle Robertson y el doctor Armando Marino al igual que el enlace a esta capacitación muchísimas gracias y ahora comenzaremos el periodo de preguntas y respuestas ok entonces ya hemos estado recolectando algunas de las preguntas que han puesto en la ventana de questions por favor si tienen preguntas escríbanlas nada más tenemos un par por ahora así que lo que vamos a hacer es que vamos a compartir las las preguntas que hemos recolectado y vamos a ir contestándolas como mencioné en línea está el doctor Marino la doctora Dingle Robertson y la doctora McNaren para contestar las preguntas mientras entran así que bueno vamos a comenzar de arriba la primera pregunta en el caso del estudio de manglares ¿qué tipo de imagen debo descargar GRD o SLC? y la respuesta a eso es que de eso dependerá de lo que deseen entender con respecto a los manglares si están buscando simplemente clasificar los manglares en relación con otros tipos de cobertura terrestre entonces podrían usar los datos GRD o sea la intensidad solamente pero en las investigaciones han encontrado que los parámetros polarimétricos que se han descrito en estas prácticas contienen información adicional que es muy valiosa para separar las clases de cultivos y esto podría ayudar a separar o vale la pena explorar para ver si puede separar mejor los manglares de otro tipo de cobertura o aún identificar diferentes tipos de manglares así que el cambio en fase representa el tiempo o la distancia entre el sensor y el target y esto puede esta información valiosa que puede ser aprovechada para describir cambios en la altura del agua digamos en la inundación del manglar así que no sólo estamos hablando de identificar diferentes tipos de manglares o manglar de no manglar pero también la altura del agua y se han realizado investigaciones en humedales utilizando la técnica de INSAR y el coherent change detection para mapear diferentes humedales y el tipo los cambios en altura del agua en la elevación del agua pueden ser útiles para determinar qué tipo de humedad se encuentra ok la pregunta número dos qué limitaciones se puede encontrar en zonas montañosas para datos de sentinel 1 en reglas montañosas pueden haber problemas con escala el escorzo y la sombra resultante o sea como saben del material introductorio de radar en áreas donde hay topografía compleja hay ciertas distorsiones geométricas entonces las pendientes que miran hacia el sensor pueden tener sufrir de escorzo donde se ven comprimidas con el lado opuesto la señal llega a la base de la pendiente antes de llegar a la cima de la pendiente y con la diferencia en el ángulo de la pendiente y el ángulo de incidencia del radar la esta distorsión va a variar en otros casos en inglés es foreshortening la parte superior la señal llega a la parte superior de la pendiente antes de llegar a la parte inferior perdón este es layover lo que llaman en inglés layover y esto hace que la pendiente se desplace hacia el radar o sea se va a ver opuesto y la corrección del terreno utilizando un modelo de elevación digital puede reducir los impactos de estas distorsiones geométricas pero pero debido a que el radar no realmente captura la radiometría verdadera o sea en áreas donde hay topografía compleja la corrección del terreno no puede recrear con precisión la radiometría verdadera del target entonces esto es un problema especialmente si los tipos de cultivo o cobertura terrestre de las pendientes varían desde la base hasta la parte superior de la pendiente la pregunta número tres hay alguna manera de automatizar la primera parte de extracción de imágenes SAR y su tratamiento utilizando alguna librería de pitón o necesariamente tiene que hacerse desde el interfaz gráfico de SNAP entonces definitivamente que si es posible y especialmente si saben programar es muy posible automatizar este proceso para que se ejecute todo en pitón y no se necesita entonces en ese caso abrir el interfaz gráfico de SNAP para ejecutarlo pueden hacerlo utilizando la herramienta de procesamiento de gráficos GPT SNAP o usando un bash si tienen si están utilizando el sistema operativo de linux ahora con GPT pueden utilizar pitón para ejecutar un gráfico que se produjo previamente en SNAP SNAP código de pitón debe alimentarse con una carpeta de entrada y de salida y el gráfico XML entonces la forma más fácil de producir el gráfico XML es utilizando el interfaz gráfico de SNAP pero si conocen los argumentos de las funciones específicas pueden hacerlo directamente en el archivo XML la pregunta 4 ¿cuál sería el algoritmo espectral de cicatriz de severidad de incendio o quema en una imagen de Sentinel 1 entonces esto van a querer usar algoritmos de detección de cambios y las imágenes de Sentinel 1 no son espectrales pero pueden aplicar algún algoritmo de detección de cambio polarimétrico entonces uno uno de estos algoritmos clásicos utiliza la distribución de Wishart para comprobar las diferencias en la matriz de covarianza y hay otros detectores de cambio de polarimetría y por ejemplo algunos están basados en las diferencias del ángulo alfa o optimizaciones de las diferencias de las matrices de covarianza también hay algunos que utilizan series temporales como el que está basado en suma acumulativa ok entonces nos indica la doctora McNair aunque en la pregunta 5 que otra información se requiere para calcular biomasa y altura del docel de cultivos o bosques con imágenes de sentinel 1 esa es una muy buena pregunta entonces el Agriculture Agri-Food Canadá ha utilizado lo que le llaman el Water Cloud Model o el modelo de nube de agua WCM que es un modelo semiempírico para estimar tanto el índice de área foliar como la biomasa de algunos tipos de cultivos y han tenido buenos resultados con esto el WCM requiere una calibración para parametrizar el modelo y para ello es necesario realizar mediciones de campo de biomasa por ejemplo para poder entonces completar esta calibración dice que tienen algunos trabajos que han demostrado el éxito de este modelo utilizando tanto la banda C de radar SAT como la banda L de un radar en una plataforma aérea el WCM también requiere la parametrización de la contribución del suelo a la señal de radar y también ellos han desarrollado un método para utilizar las estimaciones polarimétricas de Sentinel-1 para estimar el estado de la vegetación mediante algoritmos de aprendizaje automático machine learning y estas han correlacionado muy bien con la biomasa que han medido en el campo otra forma es utilizando la polarimetría y la interferometría en lo que se llama una inversión de altura pole insert y esto funciona mejor en las frecuencias más bajas y utilizando datos de cuatro polarizaciones por último podrían utilizar muchas muchos pases o muchas imágenes y hacer lo que le llaman la tomografía de radar y ese es el plan utilizar esta metodología con los datos de Biomask que es un satélite que estará lanzando la agencia espacial europea con banda P y entonces una vez que tienen esto pueden utilizar la alometría para estimar la biomasa ok la siguiente pregunta la pregunta número no veo la pregunta I don't see the question ok so question number six I see a response does does anyone want to step in and clarify question number six in terms the actual question I think the question was about monitoring coffee coffee crops that are grown under other canopies to provide shade so I believe that was the question I tried to answer there ok ok thank you ok la pregunta número seis como podríamos abordar cultivos de café que por ejemplo en Colombia se cultiva en asociación con otras especies para proveer sombra entonces nos indica el doctor marino que esto es un poco complicado y que él desconoce de algoritmos que trabajen en estos casos dice que necesitaría en ese caso frecuencias más bajas como las que va a utilizar el satélite biomass como mencioné banda P para que pueda penetrar a través del docel y también se necesitarían muchos datos de campo para entender si pueden extraer información sobre la cobertura debajo del docel entonces indica también que si ustedes tienen interés en trabajar en este tipo de con este tipo de temas dice que él estaría muy interesado en ver los resultados que han de obtener que definitivamente que es un tema de mucho interés ok entonces déjame ver las yo creo que esa es la última pregunta que tenemos alguna más eso es todo no hay más preguntas así que pues con eso cerramos terminamos esta sesión muchísimas gracias a todos los participantes y no olviden que faltan dos sesiones más la tercera sesión va a ser la próxima semana el próximo martes a la misma hora y también quisiera agradecer al equipo de RSET Selwyn Hudson Odoi Brock Blevins Sean McCartney Amita Meta y también a Sarah Cutshaw Jonathan O'Brien y a nuestro traductor David Barbato y lo más importante a a a los presentadores de hoy que pues muy generosamente compartieron su expertiz y todos sus conocimientos a la doctora Laura Dingle Robertson al doctor Armando Marino y por supuesto que a la doctora Heather McNair que nos ha apoyado en estas capacitaciones enfocadas en agricultura Thank you very much to our presenters Would you like to say any closing words Laura Yes Thank you everybody very much for attending and we've really enjoyed doing these series with NASA ARSET and all the colleagues from ESA and of course Dr. Armando Marino and I'll just shout out again for those of you who are looking for a place to find sources for SAR and SAR trainings and all sorts of things you can follow at Sisters of SAR on Twitter it is our Twitter initiative that supports all things SAR so thanks again Thank you very much Entonces la doctora Dingle Robertson pues muy agradecida con todos y quiere recordarles que hay recursos muy valiosos en línea que ella está liderando co-liderando un movimiento que se llama un grupo que se llama Sisters of SAR y tienen una página con muchos recursos muy valiosos tienen toda una página con diferentes capacitaciones y material de instrucción sobre radar SAR Armando ¿no? you like to say any closing words thanks just would like to thank everybody for their attention so lo siento si no pude hacer esto en espanol espanol es terrible es mas italiano que espanol so it is better if I've done this in english believe me and also other things that really if you have any questions about this code and things that don't hesitate to ask always happy to help and also very glad if people work with polarimetric SAR data so it's very good for the community if you can demonstrate the usefulness of these images the application we can do the richness of the data so if you want to work with these things I'm always happy to help where I can okay the doctor marino nos indica that if you have any questions don't hesitate to communicate with him and he recommend that explore these data polarimetric that there is much additional that can be extra images of radar polarimetric and can be used in many applications and studies so they are very rich in information Heather McNaren any closing words from you no Erica just to say thank you for everyone who's attending and please reach out to our team at Agriculture Canada if you have any following questions thank you thank you very much la doctora McNaren agradecida con todos y cualquier pregunta por favor no duden en contact a ella o al equipo de Agriculture and Agri Food Canada así que deseándoles a todos un buen día el resto del día y nos vemos el próximo martes hasta luego